Bienvenidos un día más a Watch Dogs y hoy comenzamos el DLC Bad Blood ayer concluimos la historia de Hayden Pierce y hoy comenzaremos la historia de T-Bone ya veremos si es antes, después de lo que hemos vivido, vamos a ello porque tengo ganas, tengo ganas la verdad de ver que nos depara este DLC, que no lo jugué en su día porque iba con el Season Pass y bueno, ya sabéis, cuando sale un juego vale mucha pasta todo pero a día de hoy pues está la edición Complete Edition que lo lleva todo, así es que vamos a ver que nos depara este Bad Blood yo sinceramente tengo puesta mucha confianza en el DLC, espero que valga la pena o sea, principalmente vamos a manejar a T-Bone, o sea que ya solo con eso ya tiene que estar muy bien a ver de que va la tramita, la tramita que ya sabéis, si es un DLC va a ser cortito, o sea, tampoco penséis aquí que vamos a estar otros no se cuantos episodios es que no sé, a día de hoy tengo que editar 7 o 8 aún de lo de Watch Dogs, o sea, o sea que no sé, pero se habrán quedado en unos 20 y algo creo que no habrán llegado ni a 25 episodios, el de Watch Dogs principal ahora veremos el DLC, que yo creo que rondará como máximo máximo 10 y yo creo que ni eso, lo dudo bastante al ser un DLC va a durar 5 o 6 horitas la historia Ubisoft Presents Ubisoft Paris Productions, Ubisoft Monttores, bueno aquí han jugado, todos, todos, todo Ubisoft, todo Ubisoft se ha metido aquí Uu, 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 en rojo Watch Dogs, Bad Blood Ojo, eh Mira, yo no sé de qué va esto, pero a mí ya me ha flipado, a mí esto No sé de qué va esto, no sé de qué va esto, no sé de qué va esto, no sé de qué va esto No sé de qué va esto, no sé de qué va esto, no sé de qué va esto, no sé de qué va esto La cuenta de que su jefa está en el cubículo de al lado, así que Mandy tira el cigarrillo al váter y ¡zas! Empieza a hacer todo No me jodas ¿Qué coño haces aquí? Oye, ese es mi puto café Eh, 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 calma chicos Lo primero, esto no se puede llamar café Y segundo, he venido porque la central quiere que haga un test de intrusión en vuestro sistema Buen trabajo chicos, prueba superada ¿Sí? Rey, Rey, soy Tobías Ah, sí, por aquí todo bien Vale, ese lo diré Quiere que compruebe los routers Sí Sí, vale, lo haré Gracias, adiós Burócratas, siempre están igual Uy, 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 que lleva, que lleva en la mano Me lleva inglesa Hola, qué guapo Le había llamado Le había llamado Vamos a ver, le había llamado Tobías Pero ese Tobías No estaba desquiciado No tenía la voz de Estoy to loco O sea que Probablemente vayamos a vivir lo que hizo Tibón Que mató A cinco personas O a catorce personas Sin querer Probablemente vayamos a vivir Ese apagón mundial Que hizo Bueno, mundial Apagó toda la ciudad O no sé No sé lo que hizo, ¿no? Hizo básicamente lo que hicimos nosotros Al final de la historia Ayer Tenía muchas esperanzas puestas en bloom Al presentarme Me encandiló el maldito discurso de ventas Sabía que haríamos algo revolucionario Pero Esto estaba roto desde el principio Ahora es muy tarde Y un CTO ese demasiado Grande Vale Espérate Debloqueo eso por ahí Si lo hago bien Puedo atrapar a estos capullos en sus oficinas Se supone que este era abierto, ¿no? ¿Qué haces aquí? No Este es que es cheto, ¿eh? Como va con la inglesa Todo repartiendo hostias Todos están encerrados Esa arma mía O sea, están encerrados ahí Perfecto Eso es lo que Dios quiera No, si estás aquí solo, tío Cerrado ¿En qué lío se está metiendo este, tío? O sea, que cuando lo despidieron, supongo Inutilizaron los ascensores Querían que me quedara atrapado en uno ¡Que alguien mire en el ascensor! ¡Vamos! Joder Hay un congreso de seguridad en la ciudad Qué extraño Qué de guardias un montón Guay, ¿eso tú? ¿Tú? Necesito cerrar ya mi sala Vale Qué liada, ¿eh? Yo pensando que estábamos viendo la puerta ¡Vamos! 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 Tenemos que ir a pisar arriba Esos componentes me los llevo Este tío, ¿qué puede hacer? De momento solo granadas Bueno Ah, también tiene apagón Pero a mí me gusta llevar el apagón Aquí Aquí las granadas No Aquí el cortaseñales Que no tenemos Y aquí los explosivos Que tampoco tenemos De momento Vale De momento me está molando esto, ¿eh? Muy bien De momento estoy aquí seguro Pero Tendré que encontrar Una vulnerabilidad ya ¡Oh, mamá! ¡Vamos! No Claro, es que tiene que ser así Vale Ahora sí Se acabó lo que se daba Hora de irse Todo este jaleo solo por ti No Qué liada Qué liada Que no sé ni cómo lo he hecho Quería subirme al tren tú Vamos, tibón Qué peña más pesada, ¿no? Uno menos Otro fuera Nos queda solo uno, tío Ojo con los pinchos Encontradlo Ha desaparecido Vale, escuchad Reagruparos Tenemos que aclarar esto Ha sido muy divertido Vale, me pide que vaya Vale Sigo sin saber si esto es antes o después, tío Tengo un montón de curiosidad Aunque tiene pinta de que es antes, eh Tiene pinta Tiene pinta que esto es justo cuando lo despiden Y entonces él ya tiene ahí su guerra hecha con Bloom Tiene toda la pinta Pues oye, la primera misión muy guapa, tío Me ha gustado mucho T-Bone ¿Qué pasa? Maiden Solo quería decirte que he terminado Ya iba siendo hora ¿Tienes un plan de huida? He introducido un rastro falso en el sistema de Bloom En las próximas dos semanas me van a ver aparecer por Wichita, Amarillo, Tucson Desapareceré del mapa en algún punto de México Mientras tú vas en dirección contraria Tengo un crucero solo de ida desde Miami Si las cosas se calman, me pondré en contacto contigo Pero... Tú cuídate, D-Bone Y esta vez haz el favor de no meterte en líos Eso pretendo Chao, amigo Adiós Oh... Oh, mamá O sea, es después Es después de lo que hemos vivido Es después de lo que hemos vivido Esto es muy interesante Porque T-Bone y Dean Pierce no se conocían O sea, que esto es después de lo vivido Entonces tiene... Tiene mucho interés, entonces Sobre todo si vamos a saber algo más Ahora vamos a saber de T-Bone Entre el 1 y el 2 Lo que pasa entre el 1 y el 2 Porque en el 2 vuelve a aparecer Entonces vamos a descubrir Qué es lo que pasa entre el 1 y el 2 Y no sé si se sabrá algo más de Dean Pierce En el 2 lo encontramos En una misión secundaria Un poco de easter egg Que lo tienen recluido en San Francisco Pero no sé si sabremos algo aquí De ver si lo retienen en este DLC O si tal Ya veremos La cuestión es ir ahora al escondite de T-Bone Yo pensando que esto sería Antes de Watch Dogs Y es justo después Bien, 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 bien Este tiene que ver que no tiene muchas habilidades De hecho nos habían dado... Oh, tienes mucha cosa que hacer Limpieza callejera Alcanza nivel 1 de investigación de la milicia Para desbloquear esta habilidad Mercado negro ¡Mercado negro! Uff, este tiene mucha cosa, eh Tiene más que Aiden Mercado negro Ya veremos Ya veremos Ahora cuando se nos abra todo al 100% Supongo que será después de llegar a base A ver que base tiene este tío Porque... El búnker ya no lo tiene Cariño es llegado Será por atrás Primera regla de supervivencia Usa siempre la puerta de atrás O era... No hagas copias de la llave No serás bonito Ni acogedor Y está claro que no eres un hogar Pero estuviste ahí cuando te necesité Quiero despertar a los perros guardianes A los wasdogs Por la mañana tengo que quemar estos discos duros Nunca tuve que usarlas Supongo que es mejor ser un paranoico frustrado Que uno muerto Última noche en la madriguera Debería echar una cabezada Porque me da a mí que va a pasar algo Porque si no, ¿qué historia tendría, no? La historia de irnos a Miami Este no sale Bueno, se va a hacer San Francisco realmente No, 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 no No, no, no pienso cogerlo No, vete a la mierda, calla Vale, vale Han pasado diez putos años, Fluer Ray Más vale que sea bueno Ray, llama a la policía No, espera No llames A lo mejor están en el ajo ¿Puedes encontrarme? Tranquilízate ¿Es otro ataque de los tuyos? ¿Otro ataque de los míos? Ray, van a matarme ¿Lo entiendes? ¿De quién hablas? No lo sé Me dieron con algo Debí de perder el conocimiento Puede que esté en un maletero Fijo que es un maletero, Ray ¿Puedes rastrearme? No muy bien Tu señal GPS es inestable Viene y va Normal Cortan las señales Esto es un marrón Es un agente Joder Vale, estoy en camino Esta vez parece que Fluer está en peligro de verdad Eso parece De Chicago Tiene que ser ahora Joder No puedo dejarle tirado Ray, se me está acabando la batería del móvil Date prisa Tranquilo, joder Tantea a ver si encuentras el pestillo del maletero Si el coche es nuevo, tendrá uno No, nada Vale Así que estás en un coche viejo Es un comienzo ¿Qué es viejo? Eso no me vale Quizá hayan quitado el pestillo del maletero ¿Tienes alguna herramienta? Busca un compartimento A lo mejor hay un gato dentro Sí Sí, hay un gato ¿Crees que puedo abrir la puerta con esto? Es la idea Pero no queremos que lo oigan Así que cuando lo hagas, da muchos golpes Y grita ya que estás Vale Allá va ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! Se ha abierto ¡Ha funcionado! Ahora abre un poco la puerta y dime qué ves Veo varios obreros en la carretera Esto es chicrago Podría ser cualquier sitio ¡Ah! ¡Conos de tráfico! ¡Veo muchos conos de tráfico! ¿Un cono? ¿Otro? Joder con los putos conos Dime edificios, Fluer Dime comercios ¿Qué es lo que ves? ¡Ah! Eso es No, que va No sé lo que es eso Venga, tío Hay un bloque de apartamentos medio demolido Parecen pisos de protección oficial Parece que estás en los wards Bien Fluer, dime qué más Solo muchos edificios, Rey ¿Pone algo en ellos? No lo veo Espera Más conos de tráfico Rey, me quedo sin batería Date prisa Buah Ahí está, SS SS Ya te veo Vale Necesito que cierres el maletero Y que... Te prepares ¡Altro! ¿Prepararme? ¿Cómo que me prepare? El paseo va a volverse movidito ¿Rey? ¡No! ¡Enviad ayuda! ¡Este tipo está colgado! ¡Eh! ¡Oye! ¡No quiero morir aquí dentro! No morirás Prometido ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes una idea mejor? ¡No! Tengo diez mejores Pues yo no tengo tiempo para discutir Intento que abandone el coche ¡Fruer! ¿Estás bien ahí dentro? ¡Sántame! ¿Cuánto hay? ¡Ley! ¡Ley! ¡Lo he perdido! ¡Los agentes! ¡Mierda! ¡Estos pruésticos! ¡Ya está la ayuda! ¡Espera! ¡Fruer! Vale, hecho ¡Dejadelo! ¡Ya lo cogeremos! Parece que estamos solos No sé qué esperar cuando abra el manetero ¡Fruer estaba fatal cuando nos separamos! Aiden se lo encontró hace poco Y le dijo que vivía en la calle Se había metido algo y decía cosas sin sentido ¡Joder! Seguro que Fruer todavía me culpa De todos sus putos problemas De momento me está molando mucho ¡Uy! 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 ¡Me mola! A ver si Tobías se cae un poco ¡Tobías! ¡Cállate! ¡Cállate Tobías! No sé qué haya el Tobías No sé! ¡Fruer! 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 ¡Tío, Rey! ¿Es que ibas a freírme? Dijo el lunático con la palanca. No soy un lunático. ¿Vas a decirme qué has hecho para cabrear a los agentes? ¿Yo? Esto es culpa tuya. Todavía huyo de tu desastre. Llevo haciéndolo desde que Rose y tú decidisteis llevaros de lo de Bloom. Yo antes vivía bien, Rey. Me tenías engañado. Si contigo teníamos que andar con cuidado porque estabas fatal de la cabeza. Pues, ahora Rose está muerta. Y el pequeño berrinche que tuviste en 2003... Cuánta gente murió. Y luego... Yo estoy mal de la cabeza. ¡Maldito hijo de...! Lo siento, no pretendía... ¿Sabes qué, Rey? Gracias por rescatarme. Pero debo irme. Once. Murieron once personas. Lindsay García. Jeremy Connors. ¿Quieres más? Porque puedo nombrarlos a todos. Si huyes, Bloom te encontrará. Lo sé, porque yo escribí el puto programa que les ayudará a hacerlo. Puedo sacarte. Pero tengo que volver a atacar a Bloom. Averiguar qué coño saben. Puedes quedarte en mi casa. Pero no toques mis cosas. No enredes en mi sistema. Y no hagas ruido. No hagas ruido. Muy bien. Intentaré controlarme. Y lo más importante... ¡No toques mi cerveza! Si no bebo. Por supuesto que no. Mierda. No tenía previsto quedarme por aquí. Pues ahora toca. Al habla la detective Billings. Sheila. ¿Don misterioso eres tú? Suponía que estabas muerto. ¿Me echabas de menos? No. Me chifla la montaña de informes policiales que se acumulan en mi mesa. Dime que me has llamado por eso. Ando corto de pasta. Y de provisiones. Pues hay mucho que hacer. Todos los pandilleros, sicarios y guerrilleros sueltos se disputan un trozo del pastel ahora que Irak y Lucky Queen están muertos. Y me estoy quedando sin gente de confianza en el departamento. Tú solo indícame la dirección adecuada y yo haré el trabajo sucio. ¿Por un precio? Los impuestos sirven para limpiar las calles de delincuentes. No es bonito cuando el sistema funciona, ¿eh? ¿Encanto? Eres malo. Espera, que te mando lo que tengo. Deja que mire el mapa. Te he marcado uno de los grupos. El Chicago South Club. Ahora liderado por el hijo de Queen. Vale. Algunos de los objetivos son únicos. Se presentan una sola vez y otros sirven para enviar un mensaje. Esos hay que repetirlos una vez al día para que sepan que estamos vigilando. Y recuerda, si te pillan... No te conozco. Muy bien. Llámame antes de entrar. Pues tiene pinta, ¿no? Enfrentarnos a las bandas. ¿Y esto también tiene online? O sea... Seguimiento en línea. Bueno, pero será lo mismo, supongo, ¿no? Limpieza callejera en línea. Interesante. Vale, tenemos cuatro puntos. A ver si... Tenemos algo más que interesante. Tuberías de vapor. Aumentar la velocidad de la concentración. Esta es importante. Uf. Reduce el daño sufrido con las balas. Si ya de por sí... Con el chaleco puesto recibes daño, pues imagínate. Vale. ¿Y qué era esto de limpieza callejera? Los identificadores urbanos son recompensas que consigues por ayudar a Sheila a combatir tres famosas organizaciones criminales de Chicago. Estos identificadores te permiten obtener atuendos exclusivos para Tibón. Si ayudas a Sheila a investigar las tres bandas, también obtendrás ventajas exclusivas. Vale, esto simplemente... Alcance nivel uno en investigación. Vale, tenemos mucha cosa. Pues vamos a dejarlo por aquí. El comienzo de este DLC de Bad Blood que tiene muy buena pinta con Tibón. Así es que si os está molando esta comienzo de DLC, dejadme un buen like. Suscribiros si son nuevos. Y nos vemos mañana con más Watch Dogs Bad Blood.